En sesión solemne de Cabildo, celebrada frente al Palacio Municipal, la alcaldesa de Florencio Villarreal, Emicelio Sol Molina González, rindió su primer informe de gobierno. El acto protocolario empezó con honores a la bandera que estuvo a cargo por el 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande. Fue a través de un video de 21 minutos en que se presentó las acciones realizadas durante los primeros 12 meses, con una inversión de $34.274.312. El compromiso y la obligación de representar los resultados de manera conjunta o en la forma independiente, con mucha atención y respeto estaremos al pendiente de la rendición de cuentas. El pueblo tiene el derecho de estar informado y de saber cada uno de nosotros ha hecho en este periodo lo que se informa. En representación del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores asistió al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en la entidad Rafael Navarrete Quesada e indicó que Cruz Grande tiene todo el respaldo del mandatario estatal. Para este año 2016 estamos considerados ya hacer una inversión por $15 millones de pesos para terminar ese hospital de aquí en Cruz Grande. Ustedes verán que se está trabajando y que se van a invertir esos $15 millones para que se termine. Ya lo dijo la presidenta municipal, se invertieron y se está todavía terminando $5 millones de pesos para terminar el mercado. En este sentido, la alcaldesa afirmó que el informe que se rindió es producto del trabajo comprometido de funcionarios y colaboradores de distintos niveles, así como de los comisarios municipales. Nosotros hoy estamos trabajando por lineamientos en conjunto con la sede Sole, en conjunto con los comisarios y delegados, pero no saliéndonos de las reglas de operación pertinentes, sino tratando de combatir la situación de la pobreza, tratando de combatir la situación del rezago en el que nos encontramos, pero hoy vamos a dar un cambio y esperamos que los dos próximos años podamos dejar a un Florencio Villarreal con condiciones mejores de servicio. Por tanto, el presidente del DIF en Florencio Villarreal, Alexander Genchi Pérez, señaló que seguirán realizando esfuerzos que permitan sentar un precedente de trabajo en equipo en pro del desarrollo del municipio en los diferentes sectores productivos y sociales. Mi admiración, mi respeto para nuestra señora presidenta, un gran año, muchas obras anunciadas, muchas acciones, un excelente trabajo de organización, trabajo de entrega de nuestra presidenta. Hoy dio muestras de que hay capacidad, de que ha creado un gran liderazgo con su administración y la verdad sorprendidos con todas las acciones que este gobierno ha hecho. A la presentación del primer informe de gobierno de Florencio Villarreal, asistieron exalcaldes, los diputados Ociel García Trujillo, Sebastián de la Rosa Peláez, el alcalde de Cuauhtepec, Emanuel Gutiérrez Andraca, entre otras personalidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.